bueno pues en vista de que no he visto ningún reportaje ni explicación de este altavoz lo voy a colgar en youtube para que la gente que quiera una opinión pues pues que lo sepa y cómo es bueno pues este es el altavoz boxer air sound pt 100 es un altavoz muy pequeñito dice en la página que tiene 30 vatios no creo que sean vatios reales eran vatios los vatios que tenga de pico máxima pero bueno la verdad es que no suenan bastante mal bueno pues así viene la presentación vamos a abrirlos y lo sacamos estos son los altavoces como veréis son los altavoces bastante pequeñitos unos 16 centímetros 4 y medio 4 4 y medio 6 centímetros de alto esto es lo que viene en la caja bueno en la caja pues te pone por lo que es un altavoz bluetooth lo puedes conectar pues eso a través de conexión bluetooth o través de un jack de tres y medio que prácticamente lo tienen todos los reproductores teléfonos y bueno un montón de aparatos no se ve bien pero aquí lo que dice más o menos son las características tiene una autonomía aproximadamente de unas 15 horas según el volumen específica las instrucciones que por cierto no vienen hay que descargarse las de su página web aquí viene con una punta de viaje que bueno es práctica así evita que se te ensucie ¿no? muy bien aquí viene aquí viene un cable jack de tres y medio y un cable mini usb que lo puedes cargar directamente desde el usb de un ordenador o a través de la red eléctrica pero supongo que habrá que comprar un adaptador aquí no viene un adaptador para enchufarlo a la red bueno pues los altavoces de cerca son así nada más que tienen esos botones esta es la base que tiene como dos cositas pegadas de goma que la verdad es que agarran bastante bien y evita que se desplace cuando vibran los altavoces y estos son los altavoces por detrás que tienen una pequeña membrana a ver si se ve que se mueve con la entrada no sé si se verá bien ahora la entrada de audio de jack de tres y medio bueno ese es un led que te indica cuando está cargando está en rojo y cuando se ha terminado de cargar está en verde y para la carga para el mínimo usb yo lo he cargado desde cero porque venía vamos sin batería prácticamente y me ha tardado más o menos como unas cuatro horas en cargarse total hasta que se ha encendido la luz y nada pues estos son los controles el power encendido y apagado los botones de volumen más y menos y el bluetooth para emparejarlo bueno y para emparejarlo yo ya lo tengo emparejado pero pero bueno en este caso yo tengo un iphone 4 que sería irse de ajustes que sería irse de ajustes bueno vamos a ver en general en general bluetooth encender el bluetooth naturalmente porque si no no hacen nada enciendes el boxster lo dejas pulsado durante unos tres segundos se enciende el bluetooth de color rojo entonces para emparejarlo sería pulsando el botón de bluetooth aquí a mí ya me aparece pero bueno aquí te aparecería boxster i100 como me pone aquí y bueno ya se ha puesto a funcionar y y nada pues sería luego pulsar ahí te pediría emparejarlo le metería cuatro ceros o en mi defecto en su defecto como a mí le di y directamente se emparejó no tuve que meter ningún eh ningún código vamos a parar esta música entonces pues bueno por lo que me imagino que todos querréis escuchar es como como suena bueno pues yo en este caso lo voy a poner por bluetooth la conexión y vamos a poner algo de música para que escuchéis vamos a ver que hay por aquí vamos a poner esta por ejemplo bueno yo siempre suelo poner de aquí el volumen más alto bueno estamos hablando de los altavoces que para el tamaño que tienen y para el precio pues va tanto a mi parece y que no también pero bueno pero bueno y muy bueno y muy bajo 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 Bueno, pues vamos a poner ahora alguna canción un poco más chunda chunda, sin ser drástica, pero bueno, algo que tenga un poco más de bajo, para que escuchéis a ver cómo va. Ahí está, por ejemplo. A ver. ¡Gracias! Bueno, pues espero que os haya gustado esta review de estos altavoces porque yo no he encontrado ninguno por YouTube ni por Internet y bueno, pues ya que me los han regalado los reyes, me los han traído pues aquí lo tenéis para que quieras saber cómo se escuchan y cómo son pues que lo sepa. Venga, hasta luego chicos.